El año pasado por el mes de agosto, mi hermana fue a su chequeo de mamografía y la llamaron y la radióloga le dijo que tenía grado 4, no era 1-2, el 4 y terminal, agresivo. Yo que oro mucho, le pedí tanto a Dios que cambiara ese diagnóstico. Hablé con algunas hermanas que me ayudaron a orar, en las noches mi hermanita Iris, otras hermanas me llamaban para ver cómo estaba yo, porque no me sentía bien. Pero hermanos, fue al otro doctor y le dijo no, será 1-2, ahí Dios estaba cambiando un diagnóstico. Cuando le tenían que hacer la biopsia, yo le decía, señor, que no tenga cáncer, tú puedes, tú puedes cambiar ese diagnóstico. Yo le arrodillé, yo le lloré, pero el resultado fue cáncer. Es muy triste, no solo toca a la que está en esa enfermedad, toca a toda la familia. Prácticamente no destruye esa enfermedad. Pero no dejaba la confianza en Dios. Y mi hermana, que no es cristiana, yo soy la única de ocho hermanos, ella no salía a ningún chequeo, sino me pedía una oración. Y ella me decía, yo no sé, parece que me han recomendado, porque donde yo voy me atienden con una atención. Y ese era nuestro Dios. En todo momento tuvo mucha atención. Cómo decirle a nuestros padres de 95 años, los que tiene su hija, cómo ocultarlo. Decirle, voy a venir muy tarde de noche y no te puedo saludar en las mañanas porque me voy muy temprano. Porque esa era la costumbre de ella. Por tres días que estuve internada, mis padres no la vieron. Ella piensa que no se le cayó el cabello. Pero cuando yo fui a la peluquería, la chica le dice, mírale si ya le creció el cabello. Le habían recetado, según ellas, un champú para que no se le caiga. Hermanos, cuando le levanto aquí, semejante hueco que tenía en su cabello. No le quise decir, pero Dios tan bueno que con su cabello largo le había cubierto y nadie se le hagan cuenta. Este año en la clínica, de tanta gente que va allí, la eligen a ella para que dé testimonio. Una prueba más de nuestro Dios. Ella dio una conferencia donde puso a Dios en primer lugar. Pero en la clínica no pueden poner eso. Solamente agarraron lo más esencial. Y yo que tanto le pedí a Dios y me arrodillé. Diciéndole, tú tienes el poder para sanar a mi hermana. Ustedes van a ver ahora en el video lo que dicen las doctoras. Ella vino asintomática, no presentaba ninguna molestia y se vino a hacer un chequeo rutinario. Vine a la clínica a hacer mi chequeo preventivo. Y en el mes de agosto me informaron que estaba en una estrictada con cáncer de mama. Pudimos detectar una lesión que era altamente sospechosa de ser un cáncer y seguir con todo el proceso diagnóstico. La ecografía, la biopsia guiada por ecografía, la resonancia magnética, que fue lo más importante para el éxito de su tratamiento hacer un buen diagnóstico. Lo tomé un poco tranquila porque la persona tuvo el tino suficiente para explicarme cuál era mi situación. Y yo sentí esa confianza realmente que necesitas en ese momento. Sabemos cómo hablar con las pacientes, cómo tranquilizarlas. Le explicamos cómo es el procedimiento. El caso de Celia ratifica la necesidad de hacerse un control mamográfico todos los años. Si Celia no hubiera venido a hacerse su mamografía y lo hubiera hecho un año o dos años después, probablemente hoy día no estuviéramos compartiendo con ella su experiencia. Felizmente el tratamiento fue exitoso. La paciente se podría decir de que ha sido curada. Una de las cosas más importantes del éxito de que Celia esté hoy día con nosotros compartiendo esto y que no tenga evidencia de la enfermedad en el control que le acabamos de hacer, es que ella haya seguido con todas las recomendaciones que fueron indicadas, tanto por Udine en la parte diagnóstica, como por sus médicos tratantes en la parte oncológica y en la parte quirúrgica. Tu caso ha sido muy importante para nuestro servicio, porque llegaste en el momento preciso y porque seguiste todas las recomendaciones que se te dieron. Eso valió oro, eso valió tu vida. Por eso le pido a todas que sigan el ejemplo de Celia. Ayúdenlos a salvar sus vidas. Si con mi testimonio puedo ayudar de alguna manera a que las personas pierdan ese miedo, antes sí, yo misma, te soy sincera, escuchaba cáncer y te da miedo, ¿no? Es que asociamos cáncer sinónimo de muerte, pero hoy les puedo decir por mi experiencia propia que cáncer no siempre es sinónimo de muerte. Y para nosotros como mujeres la mamografía es algo que nos puede salvar la vida. Hermanos, esto lo están pasando en la clínica, pero sabemos que ni las máquinas ni nada nos salvan la vida, solo Dios. Que siempre tenemos en primer lugar, porque eres el único que cambia los diagnósticos, el que cambia y transforma y hace todo nuevo. Amén.